Hola, clase. Muy buenas tardes o muy buenos días. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Estoy en mi casa. Estoy en Nueva Jersey. Estoy bien. Estoy bien. Soy tu profesor. Soy el profesor Montoya. Soy tu profesor en la escuela universitaria de NJCU. Bienvenidos y bienvenidas. Me gusta la música. Quiero que despierten. Prepara tu libro. El libro. El cuaderno. El cuaderno. ¿Cómo tú te llamas? Y el bolígrafo. Me gusta mucho la música. Y hoy vamos a hablar de capítulo 5. No, perdón. Capítulo 2. Semana 5. ¿Verdad? Semana número 5. Capítulo 2. Continuamos con el capítulo 2. Un capítulo muy interesante con vocabulario, con el verbo ser y estar al mismo tiempo, las profesiones, la escala del dolor, la ubicación temporal y espacial, la orientación del paciente. Continuamos con la diferencia entre tú y usted. Vamos a hacer cuatro tareas esta semana. Número 5. Hay mucho material para ayudarte. Y lo primero, un poco de música, por favor. ¿Por qué no? Me gusta la música, un poco de reggaetón. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Yo estoy listo para trabajar. Muy buen trabajo. Gracias por hacer sus tareas. Muy bien. Entonces, estamos aquí en nuestro Blackboard. El Blackboard es muy fácil. El Blackboard es muy fácil. Ustedes tienen los anuncios. Tienen todos los anuncios. Tienen todas las PowerPoint de gramática. Aquí tenemos el video de bienvenida, el libro en PDF, los objetivos. Tenemos las fechas. Tenemos el contenido de toda la clase. El sílabus, muy importante. Y tenemos recursos. Los recursos. Semana número 1. Ya pasó la semana número 1. Semana número 2. Semana número 3. Semana número 4. Y llegamos a la semana número 5. También tenemos todos los videos del profesor aquí en YouTube. Ustedes van al canal de YouTube Hispanismontoya y tienen la bienvenida, los capítulos y los videos de semana por semana, así como el foro. Así que ustedes tienen muchos materiales. Aquí tenemos la semana número 5. Y en la semana número 5 vamos a continuar con el capítulo 2. Es muy importante leer el PDF cada semana, subrayar con un bolígrafo. Tú puedes subrayar, subrayar, hacer círculos para comprender el vocabulario, comprender las estructuras y hacer la tarea. Siempre escribir oraciones completas o grabar, grabar, grabar oraciones completas con tu propia voz. No correos electrónicos con archivos, por favor. Todas las tareas en Blackboard. Es muy fácil. Tenemos entonces en semana 5 dos videos, trama con subtítulo. Ustedes necesitan ver el video. Es muy fácil este video. Es un video muy fácil. Tienen también la demostración. Es muy importante, urgente. Atención, atención, atención. Necesitas el video. Por favor, necesitas ver los videos del doctor con subtítulos para comprender y practicar el vocabulario. Aquí tenemos un video general del capítulo 2. Tenemos los audios, los sentimientos, el dolor y la página 48. Estos audios son para repasar, para estudiar, para escuchar. Muy buenos. También tenemos la estructura gramatical. Tenemos cómo hacer preguntas, forming questions. El presente de estar. Yo estoy. Muy bien. Tú estás muy bien. Él y ella están en la biblioteca. Nosotros estamos muy cansados. Vosotros, en España, plural de tú. Vosotros estáis en la universidad. Ellos están estudiando. Tenemos el verbo estar con emociones, temporal. Yo estoy triste. Yo estoy enojado. Yo estoy feliz. Estoy estudiando. Y el verbo ser y estar juntos. Este es un challenge, un reto. Ser o estar. Necesitas estudiar los dos verbos. Recuerda, ser es más permanente. Yo soy profesor. Yo soy alto. Yo soy inteligente. No cambian el tiempo. Estar es más temporal para las emociones y la ubicación geográfica. Yo estoy en los Estados Unidos. Estoy en el hospital. Yo estoy en la biblioteca. Yo estoy en la clase. Yo estoy en mi casa. Y para las emociones. Estoy feliz. Estoy contento. Estoy tranquilo. Estoy muy mal. Estoy enfermo. La tarea número uno es un audio. Vamos a abrir la tarea. Y ustedes pueden, a este lado, abrir su tarea, View Assessment. Y, una vez más, aquí ustedes pueden ver el audio. Necesitas bajar el audio. Lo siento. Necesitas bajar el audio. Escuchar y responder con la pregunta correcta. Multiple choice. Después tenemos otro audio sobre capítulo 2. Y una pregunta. ¿Cuándo está la doctora Jiménez de los Santos en su oficina o consultorio? Escuchas el audio y respondes. La pregunta 3. ¿Cuál es la especialidad de la doctora Jiménez? La doctora es de Bogotá, Colombia. La doctora Jiménez es dermatóloga. La doctora Jiménez es oncóloga del audio. Repito, audio número uno, pregunta uno. Audio número dos, para la pregunta dos y tres. Después, en la página 44. Página 44. Necesitamos, vamos a la página rápido. Aquí está la escala del dolor. Este es el PDF. Las especialidades médicas. Vamos a ir a la página 44. ¿Dónde está la página 44? 42, 43. Aquí está. ¿Sí? Tenemos aquí las especialidades médicas. Necesitas audiólogo, audiología, audiológico, cardiólogo, cardióloga, la cardiología. La especialidad es diferente de la profesión. Necesitas leer la página 44 y 45 para poder hacer la actividad. Tengo cáncer de la próstata. Tengo cáncer de la próstata. Oh, lo siento. ¿Qué especialidad necesitas? Necesito una cita en la clínica oncológica. Necesito una cita en la clínica oftalmológica o una cita en la clínica odontológica. Tú seleccionas. Continuamos con especialidades. Después, la escala del dolor que está en el libro. Y la pregunta 7. Tú necesitas leer este aviso. Recuerda, no necesitas traducir word by word. Please do not translate word by word. You just need to read, pick up keywords, and have an intelligent guessing. If you are advanced Spanish student, remember this class is basic, so you need to improve your vocabulario. Pregunta de cierto y falso. Una foto. ¿Cómo están la madre y la hija? El verbo estar para emociones. ¿Están felices? ¿Están así, así? ¿Están tristes o están muy mal? Y ¿cómo son? El verbo ser. Más permanente. ¿Son mayores? ¿Son delgadas? ¿Son un poco gordas o obesas? ¿O son altas? Luego tenemos los sentimientos. ¿Cómo está Wifrido? ¿Cómo se siente Wifrido? Y respondes la pregunta. Esta es la tarea número 1. Luego tenemos la tarea número 2. Atención. Tarea número 2. Muy importante. La tarea número 2. Vamos aquí. Tienes dos intentos. Dos intentos. Tú tienes que grabar. Grabar. Record in Spanish. Tienes que escuchar el audio del profesor y responder las preguntas. Aquí en Submission. Atención. Atención. Aquí en el Blackboard. En el Editor Tool. Tú puedes hacer el attachment. No quiero. Please. With all my love and respect for my students at NJCU. Do not send me emails like, I don't know how to submit assignments. You should not. It's like an email. It's an attachment. Tienes que subir el archivo. First, listen. Prepare your answers. Read and record using Online Voice Recorder. Save it into your computer. And then attach. ¿Sí? But you need to click here and attach. Do not write the answers because this is a speaking activity. Aquí dice, Speaking Recording Chapter 2. Please, listen the audio. Write your answers for you. Speak and then submit here. Attachment. The audio file. You have to attend. Muy fácil. Puedes practicar. La tarea número 3 es un poco de gramática. Vamos a ver la tarea. Y ustedes necesitan el verbo estar. Primero, página 32. Estudia en la página 32. Vamos rápido a la página 32. ¿Dónde está la página 32? Página 32, 37, 35. Aquí está el dolor. Página 32. El verbo estar. Aquí está la explicación del verbo estar. Entonces, tú vas a estudiar primero y después match. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Cuál es la mejor respuesta para el trabajo? Y el verbo estar. El verbo estar. Tenemos el libro en la página 32 y 39. True and false. Ser o estar. To ask where a person is from. Yo soy de Puerto Rico. Yo soy de Colombia. El verbo ser. Y tienes más preguntas de ser y estar. Esta es la tarea número 2. Y la tarea número 4 es ser y estar juntos. El verbo ser y estar juntos. Lo mismo, necesitas hacer match, match. Luego necesitas seleccionar la respuesta correcta. Pero primero necesitas ir a la página 39. Página 39 una vez más. Vamos a la página 37, 38, 39. Ser y estar. Aquí está la explicación. Cuando usar ser, yo soy. Y cuando usar estar, yo estoy. Yo soy profesor. Yo estoy en el hospital. Son el verbo to be, pero es diferente uso. Entonces, estas son las tareas de capítulo 2. Son cuatro tareas. Tienes el PDF con muchas actividades. Repito. Tienes mucho material. Por favor, leer las instrucciones. Y necesitas las presentaciones en PowerPoint. Aquí está el verbo estar. Una presentación muy fácil. Y muy importante, ser y estar juntos. Y tienes una presentación. Usos of ser, nationality, profession, characteristics, generalization, possession, time. Y donde un evento es. Y tienes ejemplos. Y el verbo estar. El verbo estar es para location. Yo estoy en el hospital. Para la salud. Estoy mal. Para estados físicos. Estoy muy ocupado. Emotional. Estoy feliz. Algunas expresiones del tiempo. Está nublado. Está soleado. Y acciones en progreso. Estoy enseñando la clase. Y tú estás escuchando en progreso. Tienes entonces el material. Por favor, hacer clic en el material. Forming questions. Muy fácil. ¿Sí? Forming questions. Es muy fácil. Tienes mucho material. Quiero una actitud positiva. Clase. Estamos en capítulo 2. Pocas tareas. Poco a poco. Vamos poco a poco. Semana por semana. ¿Verdad? Entonces. Esta es la semana. Número 5. Capítulo 2 del libro. Semana 5. Capítulo 2. Vamos. Vamos. Si se puede. ¿Cómo se puede llamar? Hasta luego.